¡Suscríbete! A una estrella podrás alcanzar Toma las riendas ya de tu destino A una estrella podrás alcanzar Y la ganadora por designación como lo ha comentado el coordinador general de Mexicana Universal Veracruz Es Samantha Herrera En este momento se hace presente en las sienes de ella la corona La cual la sitúa como Mexicana Universal Veracruz 2021 Y la banda que hoy por hoy le ha puesto nuestra representante de Mexicana Universal En Miss Universo ¡Que se escuche el aplauso para Samantha Margarita del Ángel Herrera! La cual nos representará en el concurso nacional A llevarse en el mes de abril o mayo del próximo año Despedimos a las señoritas y pues en tan amables ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!